Lo último en Noticias Caracol. 12.33, mucha atención que una avioneta tipo Cessna que cubría la ruta Medellín-Acandí se accidentó en el departamento del Chocó. Según la aeronáutica civil, el aparato despegó de Medellín a las 9.39 de la mañana y la emergencia se reportó a las 10.01. La Cruz Roja de Acandí confirmó que el piloto murió en el lugar del accidente. El copiloto se encuentra en estado crítico y otro de los pasajeros, un deportista de delegación de béisbol de Antioquia, está herido. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos en cuanto tengamos más información.